Bueno mi gente, bienvenidos a un nuevo resumen de Las Villamizar, resumen y avance del capítulo 69, como les digo está bastante buena la novela en su recta final y bueno Carolina ha metido al enemigo a la casa, ha invitado al lobo a cenar, entonces pues bueno, ha llegado con la infiltrada obviamente Sor Teresa no confía el todo en ella, igual que Aurelio y bueno para más pedigrafos es Carolina la que infiltraron, la que tanto decía que había que tener cuidado que no debían haber errores y bueno finalmente fue por ella que las infiltraron y bueno Jack también como no sé, ese presentimiento de Sor Teresa de que va a pasar algo bueno pues le devolvió el documento donde comprometía a Montenegro, se le devolvió a Carolina, ella como que presidente de algo y bueno ahí se vio un poquito amable Sor Teresa y con Carolina su abracito, ahí mostró que tiene corazoncito y toda la vaina y bueno por otro lado tenemos el triángulo amoroso entre Isabela, Julián y Federico y Julián que bueno pues fue el que rechazado pero igualmente es el padre del niño, debe ser algo obviamente muy maluco una relación así bueno donde pues vas a ser papá, sabes que tu pareja está embarazada pero bueno está con otro y bueno precisamente cuando estaba tocando ahí la barriguita pues llegó el tercero en discusión bastante en como ese momento diría yo y bueno por otro lado también tenemos a Leonor y a Cristina, la esposa de Rafael que bueno pues en su intento de ayudarlas y ahí porque bueno pues en el nombre de su amor y bueno ahí cuando le estaban pegando también ahí a la recocha, claro que sí, también le pegaron ahí la recocha y bueno pues le dijo que bueno que ayudara, que infiltra a Rafael obviamente pues ella está buscando las pruebas que lo vinculen a Rafael con Montenegro pues que tiene ¿no? que puede conseguir de información pero bueno Cristina no es muy astuta que digamos y bueno pues Rafael la ha pillado, la ha cogido con las manos en los papeles y bueno pues ya sabe que vino ahí a infiltrarlo ¿no? y bueno pues Bartolomé y Salvación pues no confían nada en la supuesta miliciana amiga de Carolina que bueno pues al fin y al cabo llegó donde Montenegro le dijo que había cumplido con su misión y como son las cosas ¿no? la vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida pues Montenegro la ha traicionado, le ha dicho que el hijo y su esposo habían muerto que era cuando la estaban presionando pues para que los ayudara y la ha dejado en la cárcel, la ha dejado en la cárcel y bueno le ha dado su breve golpiza ahí también bueno y también para terminar pues bueno Rafael cuando iba a ejecutar a Cristina pues obviamente llegó Leonor ¿no? la estaba siguiendo obviamente protegiéndola y bueno pues no iba a dejar que le mataran a otra de bueno de sus chicas ¿no? y bueno pues ahí en ese forcejeo pues dieron muerte a Rafael y bueno vamos a ver que nos espera más para el capítulo 69 vamos a ver si Montenegro le llega a Sor Teresa entonces vamos a ver, esto se pone bueno, se pone bueno va a ser un final de infarto, no olviden suscribirse, dejarme su like nos vemos en la próxima